Municipios Marcana Caja, autonomía plena y jatañeta queja, ni agua tuctaya o ayejabje cartas orgánicas municipales Camachina Capa. Uca en Pirusa, Yaquepa, municipios Marcana Caja, hanigua aca referéndum aprobatorio que a jistauero por Ipkanita, conateja hanigua presupuesto colque utjata pa'akiti. Uca tijamao aca ministro de autonomías, Carancho Oyeraki, a moya tajapa tunca municipios Bolivia, ya marcata aca referéndum gistauero por Ipkanita, aca noviembre paksinas aca mayatiyahueja por Taniraki. Kun kumateja leidil marco de autonomías, kunateja taquinchataki, Constitución Política del Estado, taik kumachitpachaja, cartas orgánicas, sapa municipio na canoa, ua kist a cipjarakiña banja, uca mata papachpamereka presupuesto colque abnaca cipjaña bataki. Kun kumasa sarant ataskpacha uxatogitja, municipio na canja, aca matua a canais anubiraki, ministro de autonomías, Zucosiles Ere Pereja. En el terreno ideal esperamos que sobrepasen las 30, en el terreno restringido que no alcancen a depositar los recursos ante el tribunal supremo electoral, estamos hablando de arriba de 20. Patún korona, ka noviembre pasita, por inki pan y ucuruja, apasirakiniwa referendum, jizk tawi. Lopas marcanja, kao ka municipio na kaza hua kist a taapacha, jizk tawiru saran atakeja? Creo que de ocho, de ocho municipios, y están seguros unos cuatro. ¿De nepa? Tauye paraki.